Ya tenemos el video de Pellejo de Mario Goyejo, pónmelo ahí, mire cómo recibe Mario Goyejo a El Niño y la Verdad en Miami, mire para acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con las plataformas digitales de Mario Goyejo Televisión y también Univision 3 Miami. Tengo el gusto de recibir aquí en la Ciudad del Sol a alguien que estuvo en muchos de los noticieros nuestros, tanto en las redes sociales, en la televisión, porque además de ser un excelente intérprete, un excelente artista, tuvo la osadía de en Cuba componer una canción cuyo título prácticamente era lo que en estos momentos. Para un momentico ahí, espérate, Mario, Mayito, viejo, mira que yo trato por el cariño de que somos coterráneos, que trabajamos los dos en Radio Cadena Gramonte. Oye, mira que quiero, quiero que quiero, quiero aplaudir tus reportajes, pero fíjate como Mario Goyejo sabe que su misión es vender al niño y la verdad en Miami como una persona que se ha opuesto al régimen cuando él sabe positivamente que es mentira, que comienza presentándolo de esa manera. Fíjate si la misión de Mario Goyejo es lavarle la cara a esta gente. A mí me da una pena que Mario Goyejo se coja para esto. De verdad, me da tanta vergüenza. Oye, con una trayectoria tan larga que tiene el niño, la verdad, él va a comenzar la entrevista y lo presenta como el músico que tuvo el valor de cómo tú oyes la presentación y te parece que van a hablar de patria y vida. Y es una canción que no dice nada, se llama a cambio. Se llama a cambio, pero es nada. Nada, caballero. La escuchamos aquí, es una canción que no dice nada, que no tiene nada de connotación política. Es una canción general, cobarde, además, mentirosa, manipulando, fingiendo que es algo. ¿Por qué? Porque se le calentó. ¿Usted no se acuerda de eso? Se le calentó la pista al niño y la verdad y apareció con esta censura, con este enfrentamiento. Pues si no me dejan cantar, entonces me voy porque yo para acá, para acá, para acá, para. ¿Dónde están las manifestaciones del niño y la verdad el 11 de julio? ¿Alguien lo vio a este hombre apoyar el 11 de julio a alguien? ¿Pedir que no repriman a los manifestantes, que no los metan presos? ¿Usted lo vio? Yo no recuerdo, a lo mejor es que no recuerdo. Busca ahí, por favor, Ernesto. Busca ahí si encuentras algo del niño y la verdad el 11 de julio. Yo recuerdo que el que comenzó a poner un texto, que luego copiaron y pegaron algunos artistas, fue Adalberto Álvarez. Y ese movimiento lo comenzó León y Torres y Juliet, que fueron los únicos que hicieron un video y dijeron basta de represión, basta. Esto no está bien. Estando en Cuba. Pero bueno, vamos a seguir viendo a Mario Vallejo, como con el trapito le está tratando de limpiar el parabrisa al niño y la mentira. Mire, para que... ...prohibido en Cuba, cambio, cambio, que lo que quería decir va más allá de lo que la gente interpretó, puede ser. Para, 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 fíjate, fíjate Mayito dice, lo que él quiso decir va más allá de lo que la gente interpretó, o sea, la gente no entendió la canción. Mayito sí, porque Mayito es el único fan del niño y la verdad a full. Pero, que venga el niño y la verdad y que nos explique, fíjese, fíjese la entrevista de Mayito, que él mismo nos explique lo que quiso decirnos con esa canción. Esa canción que no la entendimos, porque somos unos imbéciles, ¿verdad? Vamos a ver, explícanos la canción, Emilio Fría, dale. La verdad, bienvenido a Miami. Gracias, padre. Bienvenido a Miami, hermano, y sobre todas las cosas, si pudieras acercarte para que se oiga, si no, no se va a escuchar. Ahí. He oído a gente aquí en Miami asegurar de que tú firmaste un documento, he buscado en Google, he buscado por donde quiera y no encuentro nada. Dime tú, o sea, ahora que tengo la posibilidad de conversar contigo, la realidad, quién es Emilio Fría, que hay detrás del niño y la verdad, y el tema cambio. Gracias, Mario, pues dame la oportunidad. Gracias, que te admiro muchísimo y te agradezco mucho que me des esta oportunidad. Mario, yo jamás he tenido ningún tipo de... Espérate, para ahí. Me amo al que pasó y se rió. Ay, quien tiró esa carcajada. Oye, tienes mi voto. Me encanta. Aparte, entró en el momento justo. Deja ver, deja ver, porque él admira a Mayito. Deja ver. Ni con el gobierno, ni con ningún tipo. Yo no aparezco en ningún tipo de video. Han tratado de difamarme en cuanto a esto, ¿no? Yo no... En Google, lo bueno es que tenemos hoy... En Google, en Google podemos buscarlo, ¿no? Tú buscas los artistas que formaron parte de eso y nunca está mi nombre. No creo que muchos de los artistas que firmaron eso, y esto lo tengo que dejar claro aquí, lo hablábamos fuera de cámara, tengan vínculos con el gobierno. Cuba, o el gobierno de Cuba, tiene métodos de manipulación donde te llaman para hacer cualquier cosa y cuando te tienen, vamos a hacer este video aquí. Y creo que así muchos de mis colegas han caído ahí. Yo, con el favor de Dios, jamás, porque no tengo vínculo, no tuve vínculo, desde muy pequeño yo no pertenezco a ninguna organización que no sea la religiosa que profeso. Yo soy evacuado. Desde que tengo 15 años soy plaza de una potencia evacuada. Dijo un juego de hermanos. Yo no tengo ningún vínculo. Ninguno no ha existido ni existirá. Así que eso es una mentira, ¿sabes? Emilio Frías acaba de llegar a Miami. Y además va a estar presentándose aquí para la gente que lo sigue y para quienes no lo siguen puedan tener acceso a su música. Hay un video que le dio la vuelta al mundo, que se ve el momento justo cuando él está en la casa de la música, creo que fue. De La Habana, sí fue. Y va a cantar Cambio. Sin embargo, cuando le pregunta a la gente qué canción quieren escuchar, antes que la gente a coro dijera Cambio, le quitan la luz, le quitan la corriente eléctrica, los instrumentos, y se ve cuando se llevan cargados en peso prácticamente al sonidista. ¿Qué pasó ese día? Bueno, realmente ese día al parecer todo estaba planeado, ¿sabes? Todo estaba planificado. Espérate, pero Emilio Frías tiene que venir a Miami, un lugar donde nunca ha venido. Tiene que venir a contarnos qué fue lo que él hizo y el sonidista y la canción Cambio, que es una canción según el propio presentador que no hemos entendido. Él tiene que venir aquí. Su primera entrevista es hablarnos de todo eso. La primera entrevista. Él no tiene nada que temer. El que no tiene nada que temer no tiene nada que explicar. Las preguntas que le han hecho son preguntas básicamente para que usted y yo creamos que es un tipo que está en contra del sistema y lo ha llamado gobierno. Respondiendo una sola pregunta, llamó gobierno a la dictadura cubana cuatro veces frente a Mario Vallejo, que ha sido el reportero de los grandes atropellos de la dictadura cubana. No es capaz de corregirlo. No es capaz, Mario Vallejo, de como periodista enlazar una pregunta con otra y preguntarle para ti es gobierno o dictadura. No, Mario te está invitando al concierto y ahora quiere que Emilio Frías nos cuente qué fue lo que ocurrió en aquel en aquel momento tenso en el que se sintió opositor. Vamos a oírlo. Lo que estaba sucediendo. Ya yo había anunciado que iba a salir la canción y ya me habían llamado de varios organismos Ministerio de Cultura, Instituto de la Música para saber qué era esto de cambio y por qué yo había hecho una canción así en un momento para ellos tan difícil. Por qué no hacer una canción de amor? Y mi respuesta fue fue creo que sensata y real. Cambio es una canción de amor. Cambio es una canción que toca un sentimiento de amor que yo siento por mi gente al ver a la gente partida. El día ese, ese día marcó mi vida porque había muchas personas de la seguridad del Estado en este lugar que yo no tenía claro de esto. y en el momento tal donde yo pregunto qué canción con un poco de intención, si lo digo real. Yo no quería hacerla porque me habían dicho no la hagas, te vas pasado mañana para México. Tranquilo, tu canción sale en tres días, no te buscas problema. Pero las personas fueron las que dijeron la canción, lo que lo que querían escuchar. Yo cuando le pregunté a la gente dijeron cambio, pues las personas era de para ahí. El público le pidió una canción que él todavía no había lanzado y el público la quería oír. Ya se la sabía. Era un éxito tan grande. Era una cosa. Óyeme tan patriótica. Era una. Veo. Búscame ahí la mierda canción esa para oír un poquito a ver y recordar el gran cambio que hizo. Tú oyes este cuento. Tú oyes esta entrevista. Tú ves la emoción de Mario Vallejo. Tú ves a Mario Vallejo erizado. Yo me imagino que esto termina diciendo Mario Vallejo. Ay, me erizo. Yo me erizo. Esto tiene que terminar así porque yo lo veo a él babiado, babiado con el niño y la verdad. Sigamos, por favor, Sandy. Se creó una euforia y ya estaba. todo previsto para que esto sucediera. Apagaron el audio. Se creó una euforia. Una causación que la gente no conoce. Era más de las 3 de la mañana. Cosa que no es cierto. Es decir, tú sabes que estas cosas las manipularon. Espérate, espérate ahí. Y cada vez que hay una bronca en una cola, la gente grita patria y vida o grita cambio, el niño y la verdad. una canción que promueve el éxodo. Si te decidiste, vete, que nadie detenga tu sueño. O sea, es una canción. Vete de aquí. Apoyo la válvula de escape. La oye presión. No salgas a la calle. No luches. No te exponga. No te sacrifique. No hay nada que hacer aquí. Si te decidiste ya, entonces dale, vete. No, no, una canción que vaya Mayito. Ay, Mayito, me imagino que te la estás aprendiendo. para ir a corear el día que se presente el niño y la mentira aquí. Me imagino, por favor, de que no va a ir bailando en el escenario. Tienes que ser el coro. El coro. Déjame ver qué más le preguntó. De esas personas, de los que estaban ahí, super good days, se llevaron al ingeniero de sonido que siempre digo, no era mi sonidista. Yo tengo mi sonidista, pero rentó un audio y esa persona estaba a cargo de ese audio. Esa persona se identifica conmigo de una manera normal. No tenía un compromiso conmigo. Pero tú eres parte de tu equipo. No era parte de mi equipo. Él estaba rentando y lo que dijo fue cuando vinieron a llevarse. A mí me está pagando. Yo no tengo por qué apagar esto. Y es que se lo llevan. A él se lo llevan sin tener ningún vínculo conmigo. Creo que una persona súper valiente, una persona que después llamé y le di las gracias por tener esa postura, porque él dijo, a mí me danquilo el niño y yo no tengo por qué quitar esto. Esta es la primera vez que el niño habla sobre este incidente. Hoy le hicimos una entrevista exclusiva. Se la guardó a ti, May. Y a las 11 de la noche antes del premio Lo Nuestro, ahí lo puedes ver en el noticiero de Univision. Pero además quiero, como esto es informal, yo también quiero que ustedes sepan dónde va a estar el niño aquí presentándose. ¿Dónde, papi? Y esta es la persona que está haciendo todo lo posible para que el niño y la verdad en los Estados Unidos se escuche como debe ser. Cuéntame. Cuando el niño estaba presentando en The Table 24 en Coragüila 88, vamos a hacer un concierto íntimo. Es un concierto que es para que vengan las masas. Es más, es íntimo porque él ya tiene que regresar dentro de muy poco tiempo a México. Párate ahí, espérate. no es que lo único que le consiguieron fue las 15 mesas de The Table 24. No, es un concierto íntimo. Imagínate. Oye, la timba es íntimo. Mira, mi amor, a ti que... a ti que plane... tú que planeas ir a bailar timba que es un laterío. Quincán, 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 En un local cerrado así, llévate tus taponcitos. Llévate tus taponcitos, mi amor, porque usted va a salir sordo de allí con el tímpano perforado. Entre los gritos de Alaroye que da este señor y el laterío de Quincán, 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 usted sale de ahí mínimo con migraña. Pero vayan, por favor, porque además Mayito se le ve ay, pero ebrio de gozo. Deja ver, deja ver qué más. En estos momentos tiene toda su familia ya, pero regresa próximamente y vamos a hacer una gira mucho más grande y esto es una forma de defender nuestra cultura, defender la música popular cubana. Esta es la forma que por lo menos el equipo de trabajo de nosotros tratando de hacer más por aquello que se pierde. Sabemos que la música urbana es la que está en la preferencia de los jóvenes hoy en día, pero es muy importante que recordemos que lo que es la salsa, la timba, el changüí. Y ellos al rescate de la salsa y la timba. Muchos de nosotros crecimos forman parte de los que nos fue mordiando a nosotros día y día. Si quieres ver a las niñas la verdad, tienes que buscarte por The Table 34, busca la información o llama al número que vas a encontrar. A mí lo que me gusta es cuando yo he visto a ellos bailando con Timbalife. Yo no he visto a ellos que ha ido a gozar con Lazarito y su máquina timbera ni con Lucy Grau. Nunca los he visto hoy al servicio de la cultura de Miami. No está más bien el rescate de la timba y la salsa y vamos a meternos aquí íntimamente con el laterío este. El niño y la mentira. Esto es invasión. Lo que quieren, lo que necesitan. Todos estos shows, todos estos John Jairo, Charlie John Jairo, que esto es más o menos lo mismo. Charlie John Jairo, el niño y la mentira. Todo esto, tú sabes qué cosa es recuperar Miami a millón a millón. Lo necesitan antes de agosto recuperar Miami. Necesitan necesitan hacerse sentir antes de agosto, antes de las elecciones. Quieren convertir esto otra vez más en el relajo que era el 2016. Y todos estos shows, todos estos artistas que los únicos que los conocen son los que acaban de llegar es justamente para eso es alimento para el recién llegado para entonces como mismo hacían en Europa con los cubanos allí, el con grill, la yuca con mojo, es lo mismo. Te traigo los artistas, te los mando para allá, te consigo promotores como Jairo. Oye, un gran artista como el niño y la verdad que viene a Miami su primera presentación contratan a Jairo a Jairo que no tiene un aval de éxito en la promoción de artistas. Ese es el programador que le consiguieron con todo respeto y ellos esto no es personal contigo, es que no eres el éxito. Y entonces allí hay un talento, allí hay un un equipo, allí hay una pisada fuerte, no, allí hay una provocación.